Estas dos fotografías pertenecen a un artista muy joven que se llama Dulce Pinzón. La serie que hizo es una serie de 20 fotografías, se llama La verdadera historia de los superhéroes. Ella la realizó mientras ella vivía en Brooklyn, en Estados Unidos, y lo que está documentando, lo que está denunciando o visibilizando, es precisamente el trabajo de los emigrantes, sobre todo latinoamericanos, que hacen en Estados Unidos. Este trabajo que muchas veces es totalmente invisible y que sin embargo da sustento a toda esta infraestructura de la ciudad. Lo que les pide es que se vistan de superhéroes y finalmente lo que hace es reivindicar este trabajo y hacerlos visibles.